Ay mamacita, te cuento que tu me motivas Y que al final te no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque se que me conviene Es que ella tiene algo que es el que me hipnotiza Que si quiere lo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Que gusta sobre la mente de lo que quieras hacer Ella quiere mmm 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 Muñequita linda ven pa'ca Si tu no vienes yo voy pa'ya Ella quiere que la haga suda Ella quiere mmm Voy a darle mmm Pa' que sienta el mmm Y de nuevo mmm